Bienvenido a Tornillo Yoga, hoy una práctica anti sofá, hay una gran posibilidad que habéis pasado unas horas más de lo normal en el sofá en los últimos días, entonces hoy vamos a enfocar en los cuádriceps, flexo de cadera, esquiotibiales, vamos a estirarlas, aumentar el rango de movilidad en la cadera, pero también vamos a fortalecer los mismos músculos, entonces hoy como ya habéis visto vamos a empezar de pie y podéis ir suavecito en frente de tu estría, y cuando estáis enfrente yo quiero que enraizar los pies en el suelo, sentir que los hombros se rotan hacia atrás, sentir la conexión con los pies en la estría, y hoy vamos a empezar con unos pasitos muy 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 fáciles como lentito andando hacia atrás y adelante, pero moviendo súper conscientemente con la respiración, y también a lo largo de los movimientos podéis mantener las manos en la cadera, porque queremos intentar y mantener la cadera tan estable que posible, no queremos ir demasiado hacia izquierda, hacia el lado derecho, pero intentar y mantener un poco como controlada aquí en la tema de la cadera. Entonces ahora súper lentito moviendo con la respiración, inhala, rodilla derecha hacia el hombro derecho, al exhalar, pie derecho, un pasito atrás. Inhala, pierna izquierda arriba, exhala, baja el pie izquierdo, pie derecho arriba, exhala, baja. Sigue tomando los pequeños pasitos atrás, lentito, y la idea es que intentar y mantener tu control, tu estabilidad. No tenemos prisa, estamos utilizando este movimiento como una pequeña meditación antes que empezar, conectando con la respiración. Casi podéis poner más importancia en la combinación con la respiración que el movimiento por sí mismo. Y cuando llegáis atrás de la sería, vamos a volver un poco distinta. Inhala, pierna izquierda, adelante, recta, exhala, baja. Pierna derecha, baja, izquierda, baja. Intentar y sentir cómo se sube el flexo de la cadera, cómo la espalda se mantiene recta, sintiendo el contacto cuando el pie llegue al suelo. De nuevo vamos atrás, pero de una manera, de nuevo, distinta. Esta vez acercamos el talón hacia el glúteo, entonces inhala, talón derecho hacia el glúteo derecho. Exhala, pequeño paso atrás. Izquierda. Sigue moviendo con tus pasitos. Hay una gran posibilidad que vais a notar cómo el isquiotibial casi te da un tirón. Es normal, no utilizamos el isquiotibial normalmente en este rango de movilidad tan cerrado con la pierna, pero lentito, mueve con control. Obviamente si es un tirón fuerte, estira la pierna, pero mueve pasito a pasito hasta que estáis atrás. Y cuando estáis atrás, la última vez andamos adelante, pero esta vez con las piernas hacia los lados, pero rectos. Entonces inhala, pierna izquierda hacia el lado izquierdo. Exhala lentito, pasaba adelante. Derecho. Bajo. Izquierda. Bajo. Intentar y mantener tu disciplina, las piernas van hacia los lados. No atrás, no adelante. Bajo. Cuando llegues en frente de la astería, coloca los dos pies a un anchuro cómodo, rota los hombros atrás, quita las manos de la cadera. Inhala, brazos adelante y arriba. Exhala, flexión adelante. Inhala, sube la pierna derecha, media subida. Exhala, rodilla derecha adelante. Inhala, arriba, atrás. Exhala adelante. Arriba, atrás. Exhala, la última vez adelante. Exhala, pie derecho hacia el suelo, baja la rodilla. Inhala, brazos adelante y arriba. Exhala, manos al suelo. Inhala, la plancha. Exhala, baja las rodillas, el pecho y mentón. Inhala, cobra. Exhala, pero boca abajo. Exhala, respira. Estira, estira ligeramente las piernas. Poner más importancia, más atención en la espalda. Inhala, pierna izquierda arriba, atrás. Exhala, pie izquierdo entre manos. Exhala, pie izquierdo entre manos. Inhala, brazos adelante y arriba. Exhala, manos al suelo. Inhala, pierna derecha arriba. Exhala, los dos pies juntos. Flexiona adelante. Inhala, sube arriba. Exhala directamente, flexiona adelante. Enhala, manos al pecho. Inhala, media subida. Sube la pierna izquierda. Exhala, rodilla izquierda, adelante. Inhala, atrás. Exhala, adelante. Adelante. Atrás. Adelante. Activa el cor. Pierna derecha. La última vez. Exhala, adelante. Inhala, arriba. Exhala, pie izquierdo. Hacia el suelo con la ardilla. Inhala, brazos adelante y arriba. Exhala, manos al suelo. Inhala, plancha. Exhala, baja rodillas. Pecho mentón, arqueando el pelvis. Inhala, cobra. Fuerte en la espalda. Inhala, exhala, pierdo boca abajo. De nuevo, un perro boca abajo, más o menos quieta, rotando los hombros externamente, enraizando las manos en el suelo, estirando las piernas, pero lo más importante, la espalda. Inhala, pierna derecha, arriba, atrás. Exhala, pie derecho entre manos. Inhala, brazos adelante y arriba. Exhala, manos al suelo. Inhala, sube la pierna izquierda. Exhala, los dos pies adelante. Inhala, sube arriba cada vertebra de la indivisiblemente. Exhala, manos al pecho. Inhala, brazos arriba. Exhala, flexión adelante. Exhala, flexión adelante. Inhala, silla. Una manta, una manta, lo que sea, pero algo para agarrar los pies. Suavecito, tranquilo. Inhala, tumbaros hacia atrás. Exhala, estira los brazos encima de la cabeza, también las piernas. Exhala, haz tu cuerpo tan largo que puede ser. Exhala, y con la próxima exhalación, dobla la rodilla izquierda y abraza la espalda izquierda hacia el pecho. Intentar y mantener la cadera activa, bastante parecida a lo que hemos hecho de pie. Mantén la pierna derecha activa. Estirando un poco el psoas, hay una gran posibilidad que aquí no sentís nada muy intensiva o nada extraordinaria, pero casi seguro que vais estirando el psoas un poquito. Y ahora, en esta posición, yo quiero que vamos a activar un poco los músculos que vamos intentando estirar. Entonces, yo quiero que intenten empujar la rodilla arriba, pero mantener la pierna en la exactamente misma posición. Entonces, con la próxima exhalación, empujar la rodilla arriba, pero resistir con los brazos. Vais a sentir como los músculos de los isquios, de los glúteos, se activan. Todavía estáis empujando arriba, pero resistiendo con los brazos. Sigue respirando. Y cuando relajamos los músculos en breves, yo supongo que vais a tener un poco más de espacio y quizás la rodilla se acerque más hacia el hombro. Sigue empujando arriba, pero resistir con las manos. Y con la próxima exhalación, relaja. Y quizás vais a notar que la rodilla se acerca un poco más hacia el hombro. El pierna derecha se mantiene activa. Y ahora activamos los flexores de la cadera. Entonces, yo quiero que intentéis mantener la rodilla izquierda exactamente donde está, pero quita las manos. Activando cuádriceps, flexo de la cadera, quizás un poco el transversal abdominal. Los oblicuos, mantén la cadera activa. Con la próxima exhalación, brazos encima de la cabeza. Estira todo el cuerpo. Y con la próxima exhalación, gira a rotar hacia tu lado derecho. Agarra el pie izquierdo con la mano izquierda, la cabeza en la mano si queréis, y arquea la pierna izquierda atrás. Quiero que conseguís un esterimiento del cuádriceps, del flexo de la cadera y también en el hombro. Podéis agarrar el pie en cualquier manera que ayude a abrir el hombro. Quizás el borde interno será lo más adecuado. Contra la mano. Hace como queréis, pero la pierna derecha fuerte en el suelo. Intentando abrir, abrir para estirar este arco del lado izquierdo. Ahora, suavecito con la próxima exhalación. Lleva la pierna izquierda dentro de la pierna derecha y buscamos algo parecido al árbol. Entonces, el talón izquierdo cerca al ingle. El pie izquierdo empuja sobre la pierna derecha. Y intentaré abrir la rodilla izquierda. Vamos a estirar entre la rodilla y la frente del pelvis en el lado izquierdo. Abriendo, intentando sentir que tu cuerpo es en una línea recta. Si queréis un poco de apoyo en el equilibrio, mano izquierda adelante. Sigue abriendo este ingle. Sigue respirando. Ahora hay una posibilidad que vais a querer tu cinta. Entonces, si no lo tenéis al lado, quizás buscarlo. Y ahora, suavecito, agarra el pie izquierdo con tu mano o la cinta. Y suavecito la pierna izquierda arriba. Con la mano, con la cinta, lo que parece más cómodo. Pero yo quiero que sentís que el tronco está activo. Que estáis equilibrando un poco. Si sentís que podéis mantener esta postura todo el día sin esfuerzo, eso significa que no vais poniendo ninguna tensión en el equilibrio. Y quizás la cadera no está abierta. Quiero que sentís que estáis equilibrando un poco. Y al mismo tiempo estirando la parte interna de la pierna izquierda. Trabajando para subir la pierna izquierda arriba. Y por supuesto, respirando. Intentamos mantener el control, todo el ejercicio. Y ahora suavecito con la próxima exhalación. Tranquilo, suavecito. Empieza a tumbar de la espalda. Mantén el agarre con la mano izquierda en el pie izquierdo o en la cinta. Pero ahora la cadera y la espalda cuadrado en el suelo. Estirando esquiotibial izquierdo. Gimelo izquierdo. Pierna derecha activa. Hay una posibilidad que tenéis un poco de flexión en la rodilla izquierda. No hay ningún problema. Hay una posibilidad que estáis aquí. Tampoco hay ningún problema. Intentar y mantener el hombro izquierdo en el suelo. Sigue respirando. Intentar y buscar más y más distancia. Más y más extensión en la pierna izquierda. Ahora tranquilo lentito. Empieza a abrir la pierna izquierda hacia el lado izquierdo. La cosa importante es que el glúteo derecho se mantiene en el suelo. No importa nada tanto cuanto que abréis la pierna izquierda. Lo que importa es que el glúteo izquierdo derecho se mantiene en el suelo. Entonces, por eso la mano derecha puede ayudar. Sigue respirando. La pierna derecha activa. Como antes, la mano en el pie o en la astría. Poniendo la tensión. Glúteo derecho. Respirando. Conecta con la respiración. Deja que tu respiración sea la meditación. Y ahora lentito. Tranquilo. Vuelve la pierna izquierda arriba. Pero sin la mano, sin la cinta. Activa. Intentar y conseguir casi el mismo nivel de estrenamiento, pero con la fuerza de la pierna solo. Tenéis que empujar el pie derecho abajo para intentar subir la pierna izquierda. Y al exhalar lentito. Tranquilo. Baja el pie. La pierna izquierda. Y gira de nuevo hacia tu lado derecho. Ahora, activamos un poco más la parte externa de la cadera. Entonces, busca una línea recta. Que tu cuerpo no es como un plátano, pero bastante, bastante recta. Y ahora intentamos mantener el pie izquierdo paralelo al suelo. Y con la próxima inhalación, sube arriba. Exhala abajo. Inhala, sube. En realidad podéis hacer lo que queréis con las manos. También pueden apoyar un poco en el suelo si queréis. Pero intentar mover con mucho control, con mucha conciencia. No tirando la pierna arriba como, locos, eso no es la idea. No estamos haciendo una clase de acrobacía. Estamos moviendo súper lentito, súper controlado con la respiración. La próxima vez que llegue allá arriba, mantén. Un par de milímetros más. Exhala abajo. Este vez, brazo izquierdo, si es posible, encima del glúteo cuadro izquierdo. Y con la próxima inhalación, sube las dos piernas. Intentar y mantener esta misma línea recta a lo largo del cuerpo. Desde los talones, a través de la cadera, hacia los hombros. Trabajando un poco más los oblicuos. Sintiendo la fuerza para subir las piernas. Tres. Dos. Tranquilo, suavecito. Baja las piernas. Mano izquierdo en el suelo, en frente del pecho. Y de nuevo, inhala. Pierna izquierda arriba. Este vez, suavecito, baja el pie izquierdo hacia el lado izquierdo y tumbaros por la barriga, boca abajo. Desliza el pie izquierdo hacia el lado izquierdo, ajusta el pie izquierdo más y más adelante, buscando una sensación de estirimiento en la parte interna de la pierna izquierda. Intentar y bajar la cadera izquierda, pie izquierdo, plano en el suelo. Y ahora, si queréis aumentar un poco la sensación con las manos debajo de los hombros, próxima inhalación, tranquilo, suavecito, sube un poco el pecho. Codos hacia el centro. Codos hacia el centro. Y ahora, volvemos a tumbarnos por la espalda. Estirar las dos piernas y ahora simplemente tomar un par de respiraciones y a ver si las dos lados sienten un poco distintas. Hay una posibilidad que vais a sentir un poco más, estirar un poco más larga la pierna izquierda que la derecha. Y ahora, seguimos con el otro lado. Entonces, ahora, esta vez, la pierna izquierda larga y activa. Inhala, pierna derecha arriba. Exhala, dobla la rodilla, la rodilla derecha hacia el hombro derecho. Acerca la rodilla hacia el hombro. Respira. Mantén las dos piernas activas. Activas, la cadera cuadrada. Estirando un poco el psoas, quizás un poco los glúteos en la cadera derecha. Y como hemos hecho en el otro lado, ahora yo quiero que mantenéis la pierna derecha exactamente donde está, con los brazos, pero activa los isquios. Entonces, intentad y empujad la rodilla arriba para resistir con los brazos. La pierna no se mueve, simplemente activa los músculos. Vais a sentir que los isquios se activan, los glúteos un poco. Y mantén, pero mantén la pierna en exactamente la misma posición. Empujando la rodilla arriba, tirando un poco abajo con los brazos. Sigue empujando. Y ahora con la próxima exhalación relaja. Y quizás la rodilla derecha se acerque unos milímetros más hacia el hombro. Sigue respirando, aprovechando este nuevo espacio, rango de movilidad que tenéis en la cadera. Ahora, como en el otro lado, quita los brazos, pero mantén la pierna exactamente donde está. Nomás que activáis la pierna izquierda ayuda también, porque eso estabiliza la cadera después de tener una plataforma de donde podéis fortalecer la pierna derecha y la cadera derecha. Sigue respirando. Enhala, brazos encima de la cabeza. Y con la próxima exhalación, gira hacia tu lado izquierdo. Yo voy a girar simplemente para que me quede, para que me podáis ver. Y ahora, busca el pie derecho con la mano derecha. Y intenta abrir este arco. Entonces, el pie derecho se empuja contra la mano derecha. La mano puede ir interno del pie, agarrando el talón, agarrando la espinilla, agarrando los dedos. Con la cinta se hace falta. Rotando el hombro derecho atrás. Intentando estirar un poco el cuadro, hacer la flexión de la cadera. Con la próxima exhalación. Vuelve la pierna derecha adelante. Y ahora, el pie derecho en la pierna izquierda. Buscamos algo parecido al árbol. Entonces, la pierna izquierda tiene que mantener su estabilidad. Y el pie izquierdo es como la ancla. La mano derecha puede ser en la rodilla, en el suelo, en el frente, para ayudar con el equilibrio. En la cadera. Pero la importancia es que vais estirando la parte interna de la pierna derecha. Tenéis que respirar, activar los glúteos. Esta vez yo no tengo mi cinta al alcance, pero podéis hacer todos los siguientes ejercicios con la cinta si queréis. Y ahora, tranquilo, busca el pie derecho con la mano derecha y estiramos la pierna arriba. La pierna izquierda activa. Tu cuerpo se mantiene en una línea recta sintiendo este como pequeña parte de equilibrio. La mano donde se siente más cómodo en la pierna, o quizás en el gemelo, o si estáis utilizando la cinta, en la cinta. Respira. Ahora, tranquilo, suavecito. Tumbaros. Atrás. Tumbados por la espalda, agarrando la pierna derecha de nuevo con la mano derecha. Y estirando, ahora un poco más detrás de la ardilla y el gemelo. Respira, mantiendo el hombro derecho en el suelo. Las dos piernas activas. Realmente lo importante es que yo creo que tenéis una sensación bastante bien, bastante agradable, detrás de la pierna derecha. Quizás agradable no es la palabra correcta, quizás beneficioso seré mejor. Pero nada de dolor, dolor nunca. Ahora lentito. Mano izquierda en la cadera. Empieza a abrir la pierna derecha hacia el lado derecho. Y recuerdo, como lo hemos hecho en el otro lado, lo importante es el glúteo izquierdo que se mantiene en el suelo. Si estáis ahí con la pierna derecha en el suelo, pero el glúteo izquierdo separado, eso no serve. Intentar y mantener la cadera cuadrada y ayudando a abrir un poco con la pierna, con el brazo derecho. Si eso se siente muy mal, demasiado fuerte, quizás dobla la ardilla derecha y podéis hacerlo con la mano derecha dentro de la ardilla en vez de el pie. Respira. Respira. Enhala la pierna derecha arriba, pero esta vez quita la mano. Ahora todo con la fuerza en la cadera, en el pelvis, en la pierna para subir este pie derecho. Los hombros, la cadera cuadrada en el suelo. Con la próxima exhalación, lentito, baja la pierna derecha. De nuevo, gira hacia tu lado izquierdo. Y las dos piernas, uno encima del otro. Línea recta. Y ahora subimos la pierna derecha. Inhala arriba. Exhala abajo. Intentar y mantener el pie derecho paralelo al suelo. Sigue moviendo con tu respiración, subiendo y bajando. Máralo derecho donde queréis. Adelante, ayudando con el equilibrio. En la cadera, para sentir lo que va pasando en la cadera. En la pierna derecha, si queréis, yo no sé. Máralo derecho donde queréis, carecear tu pierna. Próxima vez que llegáis arriba, mantén. Activa. Podéis sentir el esfuerzo en la tensor de la fascia lata. En el glúteo mediano. Exhala abajo. Este vez, subimos las dos piernas juntas. Y mantenemos. Ahora, más fuerza en los oblicuos, en los transversos abdominales. La fuerza en el lateral del cuerpo, subiendo los dos pies juntos. Las piernas se mantienen activas. Casi podéis sentir que el pie izquierdo es como un pequeño estante. El pie derecho simplemente se siente encima. Con la próxima exhalación, baja las dos piernas. Ahora, inhala la pierna derecha adelante en el suelo. Y tumbaros boca abajo. Empezando a sentir el estirimiento en la parte interna de la pierna derecha. Abriendo la cadera quizás un pelín más potente. La pierna izquierda se mantiene activa. Y de nuevo, como en el otro lado. Si queréis aumentar o subir un poco la sensación. Las manos debajo de los hombros. Sube el tronco como el peru bocarrillo. Estirando un poco más las abdominales. Quizás un poco más en la flexión de la cadera derecha. Y quizás aumentando la sensación en la pierna derecha. Todo el pie derecho trabajando para ser en el suelo. Activando los gimelos. Un, tres, dos, y uno. Suavecito baja con control. Hombros. La pierna derecha. Suavecito atrás. Y una vez más, tumbaros para tumbar de espalda. De nuevo, tomar un par de respiraciones. Intentar y notar, sentir. Ahora espero, supongo que tenéis una sensación un poco más equilibrada entre las dos piernas. Conectando con cada respiración. Cada respiración es como un regalo. Tenéis la oportunidad para inhalar energía y para exhalar estrés. Hay pocos seres que no quieren eso. Con la próxima inhalación, sube las piernas 45 grados. Y al exhalar, baja las piernas al mismo tiempo. Sube a una postura sentada. Cruza las piernas. Manos en la estería. Y tranquilo. Las piernas atrás para buscar cuatro patas. Aquí en cuatro patas, un poco de liberación por la cadera. Entonces, un par de circulitos hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Intentaréis sentir cómo se activan los lumbares, cómo se activan los abdominales. Ahora vuelve hacia el centro. Inhala. Piena izquierda atrás, mano derecha adelante. Estira. Activando el isquio, activando el glúteo. Intentar mantener el tronco activo, la espalda plana como una mesa. Exhala, mano derecha hacia el suelo. Y el pie izquierdo hacia el lado derecho. Baja el pie. Y ahora, tranquilo, anda las manos hacia el lado derecho también, para conseguir un buen esterimiento en el lateral izquierdo y fuera de la cadera derecha. Mantén un poco la disciplina. No colapsa en la cadera. Mantén la pierna izquierda activa. Y quiero que sentís algo en la parte extensa de la cadera izquierda. Abre todos los huecos entre las costillas en el lado izquierdo. Vuelve las manos hacia el centro. Piena izquierda. Atrás. Y al exhalar, baja la rodilla izquierda. Seguimos con la pierna izquierda por ahora. Y ahora yo quiero que penséis como un perro haciendo un pipí. Entonces, la pierna izquierda hacia el lado izquierdo. Por ahora mantenemos la rodilla doblada. Exhala, baja. Enhala, sube. Exhala, baja. Exhala, baja. Exhala, baja. Intentar y mantener las dos piernas paralelos. Exhala, baja. Activando la parte extensa del glúteo. Todas las músculos que abren la cadera. Exhala, baja. Exhala, baja. Exhala, baja. Exhala, baja. Exhala, baja. Exhala, baja. Este veba en los hombros. Sube. Baja. Una vez más. Sube. Y baja cuatro patas. Cambiamos hacia el otro lado. Entonces, este ve. Mano izquierda adelante, pierna derecha atrás. Estira. No olvida el tronco. El tronco se mantiene plana. Uriana, banda activa. Mula, banda. Mano izquierda adelante, pierna derecha atrás. Exhala, mano izquierda hacia el suelo. Y ahora la pierna derecha hacia el lado izquierdo. Busca como una curva. Y ahora las manos y el tronco también hacia el lado izquierdo. Mantén la pierna derecha larga. Subiendo la rodilla. Estirando la parte externa de la cadera. Abriendo espacio entre las costillas. Seguir respirando. Y vuelve hacia el centro. Con las manos. Pierna derecha. Arriba y atrás. Y al exhalar las dos rodillas juntas. De nuevo, como un perro con la pierna derecha. Inhala. Rodilla derecha. Hacia el lado derecho. Exhala. Baja. Inhala. Sube. Baja. Eso es como una preparación. Aprendiendo. Sube. Cuadra la cadera. Sentir que todo está estable y fuerte. Inhala una vez más. Sube. Y al exhalar baja. Inhala. Pierna derecha atrás. Y al exhalar, pie derecho hacia el lado derecho. Inhala. Sube la pierna derecha recta. Exhala. Baja. Sube. Baja. Sube. Siente como baja, como todo el core y todo el tronco se activa para mantener la cadera estable. Una vez más, sube y mantén. Quizás el cuerpo temblando. Exhala. Cuatro patas. Exhala. Abre las rodillas. Anchura de la cadera. Los dedos gordos juntos. Peso hacia atrás. Un par de respiraciones. Postura del niño. Relaja las manos. Las muñecas. Quizás girando las palmas arriba. La parte dorsal de la mano en el suelo. Abre un poco más el hueco entre los homopatos. Sigue respirando. Exhala. Hace un puño con las manos. Inhala. Abre. Exhala. Cierra. Inhala. Abre. Exhala. Cierra. Inhala. Abre. Exhala. Manos hacia el suelo. Inhala. Cuatro patas. Exhala. Pero boca abajo. Inhala. Piena derecha. Arriba y atrás. Ahora quiero que movemos entre abriendo la cadera y cerrando la cadera. Utilizando el pie derecho como el guía. Entonces, con la próxima inhalación, rota la pierna derecha. Abre la cadera. Pie derecho también. Rota externamente. Exhala. Cierra. Cuadro cepacial izquierdo. Rota la pierna internamente. Inhala. Abre. Exhala. Cierra. Sigue moviendo con tu respiración. Abriendo y cerrando. Recuerda que pierda ojo bajo esa base. La próxima vez que abráis, mantén. Y al exhalar, doblar el pie derecho. Mere debajo de la axila derecha. Abre el arco en el lado derecho del cuerpo. Exhala. Pie derecho hacia el suelo. Inhala. Baja las rodillas. Cuatro patas. Exhala. Baja los glúteos sentados en los talones. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Manos y frastas la espalda. Dedos miran adelante. Inhala. Sube los glúteos y la cadera. Exhala. Baja. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Flexión adelante. Postura del niño. Inhala. Cuatro patas. Exhala. Peso hacia atrás. Perú boca abajo. Inhala. Pierna izquierda arriba y atrás. Cadera cuadrada. Exhala. Toma el otro lado. Inhala. Abrí. Rota la pierna izquierda externamente. Y al exhalar, rota la cadera internamente. La pierna izquierda sigue cerrando cuadras de paciolingue. Inhala. Abre. Exhala. Cierra. Mueve con tu respiración. Rotando la pierna izquierda externamente con una inhalación. Y internamente con una exhalación. La próxima vez que es aire abierto, mantén. Y al exhalar, dobla la rodilla izquierda. Talón izquierdo hacia el glúteo. Mira debajo de la izquierda. Estirando este arco en el lateral izquierdo. Estirando el flexo de la cadera. Los oblicuos. Talón izquierdo hacia el glúteo. Piano derecho fuerte en el sueldo. Exhala. Pie izquierdo hacia el sueldo. Inhala. Peso adelante. Cuatro patas. Exhala. Baja los glúteos. Sentados en los talones. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Manos detrás de la espalda. Los dedos. Mira en adelante. Inhala. Sube la cadera. Abre el pecho. Y al exhalar, bajados a sentar en los talones. Inhala. Brazos arriba. Inhala. Exhala. Flexión adelante. Cuadra. Póstulo de niño. Inhala. Cuatro patas. Exhala. Pero boca abajo. Inhala. Piernas adelante. Preparando malasana. Los pies justo fuera de las manos. Una anchura cómoda. Si no podéis mantener los talones en el suelo, podéis buscar una esterilla como enrollada. Una toalla. Una manta. Una bloque. Un par de libros. Lo que sea. Para bajar los glúteos y estirar la parte interna de las piernas. Manos en el centro del pecho y crea. Abriendo los cintos. Sigue respirando. La espalda recta. Abriendo. Con la próxima exhalación, manos de atrás de la espalda en el suelo. Y sentaros. Estire las piernas adelante con control, con suaveidad. Túmbaros. Dobla la rodilla derecha. Mano izquierda. Fuerte la rodilla derecha. Y gira tu cuerpo hacia el lado izquierdo. Brazo derecho a 90 grados. Si queréis hacer la postura más intensiva, la cadera izquierda más hacia el lado derecho para aumentar la torsión. Cuando tenéis la torsión y podéis sentir esta sensación como muy beneficiosa en la espalda, la mirada hacia el lado derecho. Respira. 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 Relajad la espalda, no tenéis que trabajar demasiado fuerte aquí, deja que el peso del cuerpo hacía el trabajo. Poco a poco, sin prisa, vuelve al centro. Realinear la columna, asegurar que la espalda está recta. Estira la pierna derecha, dobla la pierna izquierda, este vez mano derecha en la rodilla izquierda y baja la pierna izquierda hacia el lado derecho. De nuevo tenéis la opción para ajustar un poco esta cadera. Brazo izquierdo hacia afuera. Y respira. Podéis ir a la cabeza hacia el lado izquierdo si queréis, o mira arriba, o hacia el lado derecho, algo que siente cómodo y alineado para tu cuerpo. Gracias. Gracias. Súper lentamente vuelve hacia el centro. Aseguro que la espalda es una línea recta. Y ahora quiero que tenéis un bloque, o una manta, o una toalla mejor, quizás enrollado, para que podáis colocarlo debajo de tu coccyx. Busca que el bloque se apoye un poco, para que podáis subir las piernas. Y las piernas quedan en el aire, pero en una manera muy cómoda, muy tranquila, meditativa. Quiero que estiréis un poco los lumbares. Entonces, estamos intentando aumentar la curvatura entre donde está empujando el bloque y donde están los dorsales en el suelo. Deja que las piernas, simplemente, como se flotan en el aire arriba, no debería ser muy fuerte o algo muy activo, un poco más meditativa. Si este postura no está muy cómodo, podéis hacer algo muy parecido, tumbada con los glúteos en la pared y las piernas arriba. Y después, una manta, o una esterilla, o un cojín debajo de los glúteos, va a ser algo muy, muy parecido. Estirando toda esta zona. También cualquier inversión, súper beneficioso para tu circulación, aumentando el oxígeno en tu cabeza. Estirando toda esta zona. Tentito, tranquilo con tu próxima exhalación. Quita el bloque. Baja las piernas hacia el suelo. Toma un par de respiraciones, escucha tu cuerpo, si tu cuerpo pide algo, un movimiento, una respiración, cualquier tipo de meditación, lo que sea. Ahora es tu momento. Podéis hacer exactamente lo que pide tu cuerpo, quizás después de este postura con el bloque, con las piernas hacia los lados abriendo el inglés, siente bien. Si queréis más del mismo como el otro, quizás con las rodillas juntas. Pero este momento es tuyo. Yo siempre digo que yoga es el mejor momento para conocerte a ti mismo. Para aprender a ti mismo. Entonces tenéis que aprender, escuchar tu cuerpo y intentar sentir o entender lo que necesita, lo que va a beneficiar a tu cuerpo en cualquier momento. Pero quizás un poco más importante es después de una práctica de yoga o después de cualquier ejercicio físico, tomar un par de respiraciones para hacer exactamente lo que pide tu cuerpo. No tiene que ser igual de tu compañero o las otras personas o que yo. Tú haces lo que tú necesites. Y cuando estáis cómodos, estáis relajados, habéis hecho todo lo que necesitáis, podéis tomar cuánto tiempo que tenéis para tu relajación final. Tumbadas, sentadas, cursos de niño, piernas en la pared, lo que sientes cómodo. Como siempre, un gran placer. Nada más.